Complete la reacción un mol de CH, triple enlace, CH con un mol de CL2. Está clarísimo lo que pasa, ¿no? El triple enlace pasa doble enlace, un hidrógeno aquí, un hidrógeno aquí, y un clor aquí, y un clor aquí. Y ahora te preguntan, ¿qué tipo de isomería presentan estos compuestos? Este compuesto podría ser con el H y el CL. Tiene un doble enlace, podría ser este, que sería el CIS, y este con el H aquí y el CL aquí, y el CL aquí y el H aquí. Sería CIS, TRANS. Quería isomería geométrica, ¿no?